La UEFA entiende que la intención es también enviar un mensaje para promover la diversidad y la inclusión, señala en un comunicado, en el que precisa que es una causa que ha estado apoyando durante muchos años habiendo unido fuerzas con los clubes europeos. Las selecciones nacionales y sus jugadores, lanzando campañas y un gran número de actividades, insiste en que está decidida a desempeñar su papel en el cambio positivo y cree que la discriminación sólo puede combatirse en estrecha colaboración con los demás. Como organismo rector del fútbol europeo, la UEFA reconoce que tiene la obligación de unir y coordinar los esfuerzos de los aficionados y las instituciones de toda Europa, porque es responsabilidad de todos eliminar la discriminación del fútbol y apunta que en la preparación de la Eurocopa, el racismo, la homofobia, el sexismo y todas las formas de discriminación son una mancha en nuestras sociedades y representan uno de los mayores problemas a los que se enfrenta el fútbol hoy en día. Los comportamientos discriminatorios han empañado los partidos y, fuera de los estadios, el discurso en torno al deporte que amamos justifica. Pero la UEFA recuerda que, a través de sus estatutos, es una organización política y religiosamente neutral. Dado el contexto político de esta solicitud específica, un mensaje dirigido a una decisión tomada por el Parlamento Nacional húngaro debe rechazar esta solicitud. Un argumento difícil de entender y que no concuerda con los actos de PSA ello, el organismo futbolístico continental propone a la ciudad de Múnich iluminar el estadio con los colores del arco iris el 28 de junio, el día de la liberación de Christopher Street, o entre el 3 y el 9 de julio, que es la semana del Christopher Street Day en Múnich, celebración del Día del Orgullo Gay para el jefe de la diplomacia húngara se trataba de algo muy dañino y peligroso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.